Tengo todo lo que quieren la guacha, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan ¡Dónde va la sangre, vida! Están locas y móvenle toto, móvenle toto, móvenle toto, 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 toto ¡Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami y mueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta, sube y baja tu eres alta Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto Con ese movimiento calienta todo Si lo bajas bien lento calienta todo Mueve el toto Con vos quiero estar con vos Bailar con vos Sudar con vos Fumar con vos Tomar con vos Loco con vos Si quemos no hacetotos Tengo todo lo que quiere en la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde está la sangre, vida? Que están locas y muevenle totó Móvenle totó Móvenle totó Móvenle totó Móvenle totó Y todas las guachas moviendo el totó Y todas las guachas en la pachina Oye, loco, juanquín y taco Y esto me gusta Si le gusta el durazno Se me aguanta la pelusa Pa' que siga participando Little Records A veces tu Dios ¿Quién es? ¿Quién es? Demo DJ Ya, ya, ya tú sabes cómo va ¿Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va?